Se toma conocimiento de una situación que se verificaba en las proximidades del Hospital Intersonal Materno Infantil a partir de una referencia que hace un vecino, quien escucha gritos y señales de auxilio de una mujer alcanza a ver en forma casi inmediata la presencia de un masculino con sus ropas inferiores bajas y en un intento de levantar sus prendas automáticamente pone en conocimiento del personal policial a partir del sistema de emergencia 9-11 que llega automáticamente al lugar casi en forma simultánea y ahí se verifica prácticamente la misma situación y la presencia de una mujer en las inmediaciones de 39 años que en el caso particular de ella estaba desprovista absolutamente de las prendas de la parte inferior de su cuerpo reclamando y señalando que las dos personas que se encontraban en el lugar habían abusado de ella se los aprende a ambos pasado el mediodía esta joven pudiera contar lo ocurrido y se pudieran concretar todo lo que son las diligencias de rigor en orden a la toma de muestras y demás para posteriores cotejos existen aprendidos en la causa dos jóvenes de 18 y 21 años a quien ella en principio a partir de la declaración que se logra tomar recién ayer en horas de la tarde desconoce absolutamente pero a quienes los indica como los autores de un abuso concretado en su persona ¿Cuál es la situación respecto a los posibles agresores? ¿Están detenidos? Están detenidos desde la jornada de ayer a ellos mismos incluso se les hizo una extracción de muestra para eventualmente determinación de tóxicos y fueron trasladados a unidad 44 y hoy ya están acá en sede judicial para recibirse la declaración ¿Cuáles son los cargos que podrían pesar sobre los agresores? En principio la imputación que el Ministerio Público ha concretado es la de abuso sexual con acceso carnal agravada por la participación de dos o más personas ¿Esto podría llevar al pedido de una prisión preventiva a la espera del juicio? Seguramente, seguramente porque precisamente la propia calificación legal y la escala legal previsible para un delito de esta naturaleza así lo impondría